Para esta tos te puede servir mucho, pero también, mira, la bugambilia, esta platita, la bugambilia para todos ustedes, tengo altas bugambilias aquí, es más, no, hasta tengo una bolsa, una bolsa de, mira, te voy a enseñarles aquí, todo esto, ah, estoy aventando, tengo bugambilias alta para tirar. Bueno, vamos a hacer un jarabe, ¿cómo podemos hacer un jarabe de bugambilia? Vamos a agarrar un puñito, mira, lo que tengo es este puñito de flores, más o menos, ¿cuánto es un puñito? A ver, ¿cuántas flores son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, son nueve, nueve cuando están secas, pero si están frescas hasta con cinco, con cinco hojas. ¿Cuánto vas a poder hacer? Mira, agarra una taza de agua, vas a tomar una tacita, una tacita de agua y pones a hervir el agua, ya cuando haya hervido el agua le apagas y ponle el puño de bugambilias, ¿sí? Le puedes poner también unas hojitas de eucalipto, unas hojitas de gordolobo, unas hojitas de mirra, también le puedes poner quizá una cebolla morada, una rodaja de cebolla morada ahí, y deja que repose, que se repose eso, ¿sí? Ahí lo deja, ya cuando se esté enfriando, lo que vas a hacer es de que le vas a poner a esa taza, es una taza, una taza de esta, le vas a poner diez cucharadas de azúcar, de miel, ¿sí? Diez cucharadas soperas, y hay que, quizá le tengas que prender en ese momento, depende de cómo usted espesa la miel, hay que batirle, ¿sí? Si está muy espesa, sí hay que volver a calentar, para que la miel se desbarate, ya cuando se haya desbaratado toda la miel, ¿cómo puede saber cuando la cuchara, cuando no se quede miel en tu cuchara, significa que ya estuvo bien desbaratada, ¿sí? Pero le vas a poner diez cucharadas, ¿sí? Después de esto, lo que vas a hacer es de que lo vas a colar, ¿sí? Con una mantilla, o con una coladera muy fina, no, eh, si se vuelve a solidificar el azúcar, hay que volver a calentarla, el chiste de que la miel pase, ¿no? Y lo pones en un frasco, ¿sí? Ponlo en un frasco de cristal, y eso te vas a tomar una cucharada de eso, cada una en la mañana, otra en mediodía, y otra en la noche. ¿Qué le vas a poner? Buga, miria, eucalipto, gordolobo. Si te falta un ingrediente, no hay problema. Si puedes conseguir mirra, le pones mirra. Si puedes conseguir cuatecomate, le pones cuatecomate, te ayuda a abrir. Y es más, hasta le puedes poner a esta, a eso, un limón, se lo exprimas a Italia. ¿Sí? Eso te va a ayudar a hacer un jarabe para la tos casera. ¿Sí? Espero que esta información te pueda servir.